Y si no es suficiente, es la novela de Maya Debowis, crítica de cine, periodista, escritora. Aquí está con nosotros una novela que cuenta... Maya, buenas tardes y bienvenida. Hola. Cuenta tu historia, pero leyéndola yo pensaba que había una gran intertextualidad literaria y cinematográfica, ¿no? Por tu profesión, naturalmente, ¿no? Incluso si no lo buscaste, uno piensa en Nora Ephron, piensa en Woody Allen, piensa también en Tamara Tenenbaum, aquí en Argentina. Es tu historia, pero hay mucho, ¿no? Detrás de esta historia, a partir de los rulos y a partir de crecer y dársela contra la pared, ¿no? El universo dando la espalda. Sí, bueno, es un poco una historia sobre el crecimiento y sobre lo vincular. A mí me interesa mucho todo lo que tiene que ver con los vínculos, sean todos los lenguajes, sea en el cine, en la literatura, pero también en la calle. Digo, estoy en un bar y estoy escribiendo y me distraigo un montón viendo qué pasa en la mesa de al lado, qué pasa entre dos personas que están enfrente. Estén cerca, estén lejos, estén peleando. Me interesa cómo las personas intentan construir un puente para llegar a otra. Creo que eso es lo que en cualquier lenguaje lo que más me atrae, de distintas maneras, pero creo que aparece eso siempre. Sí, está muy presente porque la historia comienza con esa chica que fuiste, que no quiere tener los rulos inmanejables que tiene, por eso el secador de pelo, ¿no? De la tapa. Y después empieza a hablar de un vínculo muy complejo con el padre, ¿no? Un padre que le impone cosas y después se las quita, ¿no? Y también esto de encontrar un rumbo en la vida, ¿no? De crecer, de hacerse grande, pero con un rumbo un poco digitado por otros. De también esto se habla en la novela. Sí, mi padre atraviesa toda la novela. Son tres capítulos. El primero es sobre la niñez, el segundo son los veintipico y el tercero es el de mayor madurez, que son los treinta y pico. Y que estoy más de observadora en la relación de mi papá y su hermano y mi tío. Y sí, empieza con los rulos porque los rulos es lo que me une a mi papá. Y un poco de lo que también se trata esta novela breve es sobre cuando pensaba que tenía muchas más diferencias, que semejanzas con mi papá y que en parte eso está. Y siempre hicimos mucho esfuerzo para acercarnos. Aparecieron los rulos y a partir de ese rulo empieza ese viaje justamente como el mismo bucle lo plantea. Y bueno, y un poco como un tobogán enrevesado para intentar llegar a él y intentar entender el vínculo que tengo con él. Sí. Hablando de autores y autoras jóvenes, como tu caso, hace poco vino Camila Fabri al programa. Y Camila tiene una voz muy distinta de la tuya, un universo muy distinto porque ella es la inminencia de lo terrible. Y en la tuya hay una frescura, una irreverencia, un adolecer, en todo el sentido de la palabra, por el crecimiento de esa niña. Pero también hay un mundo por descubrir y por definir cómo soy, cómo me comporto ante esta inquilina que no me paga el alquiler y todo. Me pregunto cuánto de eso, más allá de lo biográfico, se permea con el mundo audiovisual, con el cual vos tanto tenés que ver en tu actividad diaria. Sí, creo que esa relación con el mundo audiovisual quizás tiene que ver con la distancia de esos hechos. O sea, tuve que alejarme un poco en el tiempo. El último capítulo es mucho más reciente, es más cercano, está mucho más acá. Pero los anteriores sí quizás hay una visión más cinematográfica porque me lo permite el hecho de que esté en plano general y no en primer plano. Está citando a Chaplin, sin decirlo. Sí, totalmente, siempre presente. Y un poco, sí lo que me planteé es que quería hablar del mundo a través del detalle. Si el detalle sea lo que te vaya a lo grande y no al revés, venía escribiendo textos autobiográficos que fueron publicados en la agenda, algunos en el suplemento Soy de Página 12, que era de temones, como temas muy densos, muy pesados. Y quería poder encontrar otro recorrido y otra voz para llegar a cuestiones muy profundas, pero un poco engañando al lector, digamos, distrayéndolos un poco y entrar en esa cotidianidad donde uno, por sorpresa, se encuentra con esos grandes temas. Claro, claro, porque aparece el detalle, lo simpático y de pronto uno se da cuenta que se está hablando de los temas más profundos. La dificultad de vincularse con un padre, como podría ser una madre, aunque no lo es. Por lo menos no en la segunda parte, en la primera está mucho más la madre, pobre. No sé pobre quién, definitivo, ¿no? Porque es la lucha. Ambas, quizás. Sí, y esta cosa también de la belleza, de tener que verse bella, de lo hegemónico, está muy presente en la primera parte de la nouvelle, deberíamos decir. Sí, sería lo correcto. Sí, y esta cosa de las imposiciones a las mujeres, ¿no? Las imposiciones que se ven en muchos temas, lo estético, pero también la violencia económica de alguna manera. Sí. ¿No? Sí. Hay una anécdota que no está en el libro, pero que me pasó, que es que en esos pocos años de vida, me acuerdo que había festejado mi cumpleaños y había una fotografía que era yo, de un poco más chica, con todo el pelo enrulado, mi mamá me cortaba el pelo muy corto, entonces de por sí quedaba como una pelota de rulos, y me acuerdo que un compañerito vio la foto y me dijo, Mayas Diego Maradona. Como que tenía ese corte, hoy sería un orgullo, pero en ese momento lo viví de manera muy traumática, y ahora me acuerdo, y me río, pero en ese momento que a una nena le diga, sos igual a Maradona físicamente, digamos, como... Claro. Era bastante terrible, y bueno, sí, lo vivía con drama, y un poco el primer capítulo, también lo que quise hacer es, yo tengo muy presente cómo me sentía cuando era niña, digo, puedo recordar y poder viajar ese momento y entender lo que me pasaba, a pesar que lo vea con ojos de adulta, pero no me olvide lo que se sentía, y un poco lo que quería era narrar cómo es ser niña desde esta distancia para que esos adultos y adultas que lean ese relato entiendan que esos dramas son enormes para un niño. Sí, eso está tan bien hecho, y es tan palpable, es muy sensorial también la novela, ahí se nota lo audiovisual, y vale la pena meterse y conocer esta voz que yo personalmente celebro que exista en nuestro panorama literario, así que, bienvenida, y si no es suficiente, y bienvenida a tu voz. Maya, muchas gracias. No, gracias a vos. Un placer. Un placer.